El viernes a la tarde, mi nene estaba en la placita, ya en el tipo este ya lo estaba viéndolo, hacia varios días lo estaban fichándolo. Lo agarró de prepo, lo llevó a la casa, le ofreció plata, lo metió en la pieza, lo encerró con llave, el nene se quiso, o sea, se defendió, quiso escaparse, hasta que él se pudo escapar y buscar un lugar por donde se podía escapar, se escapó por la ventana. Y cuando vino, él me contó, mamá me agarró un tipo, y así que bueno. ¿Cómo fue la reacción de los vecinos? Ayer sabemos que hubo una protesta. Sí, los vecinos reaccionaron, le rompieron la casa, le rompieron la casa, así que bueno. Yo fui, me llevaron a mí ayer a la comisaría tercera, y la mujer policía me dijo que andá y decirle que se vayan de ahí, que se retiren, porque te va a caer todo sobre vos, me dijeron. Te va a caer todo sobre vos lo que hagan las otras personas. El nene está con el papá porque está muy asustado, tiene miedo, el tipo lo amenazó porque está amenazado, así que bueno. ¿Qué pasó con el acusado? ¿Se encuentra detenido? El tipo está libre, el tipo está libre, por eso es el miedo. ¿Saben dónde se encuentra? No, si no está acá, en la casa de algún familiar debe estar. Según indican los vecinos, también temen que su esposa, que la mujer del acusado sea la entregadora. Ella estaba dentro, sí, ella lo entregó, ella lo entregó, porque ella estaba dentro. Cuando mi nene viene y me dice, le digo, había más gente, contame papi, le digo, había más gente, sí, estaba la mujer, como vecino estamos todos con Virginia. Virginia sola no está, porque estamos todos. Duele la situación porque todos conocemos a Virginia, conocemos al chino. El chino es un nene que pasás caminando y te dice, vale, ¿a dónde vas? A ser mandado, bueno, voy con vos, vale, ¿a dónde vas? A la parada, bueno, te acompaño. Siempre se la pasas jugando con todos los nenes y que le hayan hecho esto es terrible. Imagínate que nosotros en el barrio sabíamos que había un nene violado, pero no sabíamos quién era ese nene. Cuando nos enteramos que era el chino, como que el barrio estalló de furia, ¿entendés? Y no, estábamos haciendo nuestro reclamo con Virginia, que ella, bueno, estaba en la comisería, todo, pero vino un hombre, un policía y, bueno, empezó a reprimir con balas de goma, balas de plomo, que después ellos nos desmentían a nosotros y nos decían que ellos no disparan con balas de plomo, pero había un auto que tenía la bala de plomo, ¿entendés? Y fue terrible lo que pasó y lo que está pasando en Virginia, porque lo que es el tema de la ley y de la justicia está sola, pero sola no porque está con todos los vecinos, está con todos nosotros. Bueno, yo tengo las marcas, la verdad es, tengo las marcas en la espalda, todo. ¿Ustedes sospechan que hubo por ahí otros casos? ¿Han podido ver algo? Supuestamente este hombre, supuestamente este hombre, sí, dicen que puede llegar a otro caso, pero es un hombre que solía llamar a los nenes ofreciéndole que una pelota, una bicicleta, es lo que, como todos nenes, muchos nenes por ahí no lo cuentan en su casa, no lo dicen, pero bastó que pasara esto para decir, sí, a mí me ofrecí una pelota, a mí me ofrecí una bicicleta, que pueden empezar a hablar.